Tamir Jackson, Amos Malco, tiro de 3, adentro, 3 Tamir Jackson ataca la pintura, la deja para Malcolston, se levanta Uneda maneja la pelota, la deja para Tamir Jackson Tamir Jackson se mueve, se quita con facilidad a Grandy Glaze Y aquí lo tenemos en el Ciudad Copa con la garra cañera de Anabolato Tamir Jackson, Tamir Jackson la deja para Malcolston, tiro de 3, adentro La garra cañera de Anabolato, Langston Morris Walker Se da la vuelta, una glorieta que la roba y la tiene Dwayne Mickelson Mitchell para Tamir Jackson, ataca la pintura, la flotadita Tamir Jackson enfrenta a Ian Jones, se anima en su cara Busca los dos puntos, consigue los puntos y la falta Mientras observamos a Langston Morris Walker para Ian Jones Cuidado, la pierda la tiene Tamir Jackson, solo La clavada y se levanta Rápidamente todas las personas ganadoras Se pueden, pueden ir, pueden venir a las instalaciones del Del último periodo Tamir Jackson se levanta, tira desde la larga distancia Para Tamir Jackson quien ya comanda el contragolpe Mitchell desde la larga distancia, adentro, adentro El balón, bajamos y Mitchell ya comanda la ofensiva Tamir Jackson desde la larga distancia, adentro el triple de Jackson Pogra recuperar el balón, cuando Tamir Jackson ataca la canasta Y él si, él si consigue los dos puntos Defendiendo y pegando, cuatro faltos de pie, buen triple ahí de Tamir Jackson Abriendo su cuerpo, de cuidarse ahí este muchacho, solo se quedan dos Y ahí adentro Tamir, busca el uno contra uno Y el foul y cuenta ahí de Tamir Jackson Busca, recibe la tapa, digamos Y ahí el alley-oop para Dwayne Mitchell, dos puntos Tamir, busca atacar de nuevo el aro Y por fin consigue anotar una canasta Tamir Busca ahí el pick and roll con, no Busca el espacio, pase para Michael, adentro Viene Brandon Heredia, busca Tamir Jackson Jugar el pick and roll ahí con Carlitos Dwayne Mitchell para Tamir ahí el uno contra uno Le dan la banda y anota Tamir Jackson Coach, y está respondiendo bien Freud Y ahí el alley-oop para Michael Amos Dos puntos para Michael Amos Tres puntos para él Ahí casi roban el balón Mitchell abierto Tamir, qué bien se mueve el equipo Y el foul y cuenta lo consigue ahí Y ahí a Omar Que a Miguel no lo vimos bien en esta serie Ahí el alley-oop, Dios mío Samir Jackson Ahí consigue los dos puntos Tamir Jackson Corriendo acá el contra golpe el equipo de Nabolato Y Samir Jackson Robo de Freyland Verdugo Viene No, ay, pedí ni el alley-oop Ah, Dwayne Mitchell Recordar que los dos puntos también son buenos Malo desperdiciar la posición y aquí Entrar ese balón Que hizo Camacho Así no era el pase Se anima Jackson Dos puntos le da su escuadra Mitchell Tiene solo a Eldridge Que ya entró Eldridge buscándose el espacio Vienen con Jackson Jackson de tres Adentro Como que en esta De los rayos ya finalizando este primer periodo La diferencia por cuatro en la pizarra telemat 22 segundos Amos de tres Adentro Gran debut en esta temporada del 2017 El Cibacopa Pacheco el Nogalense Estudiante en la Universidad del Valle de México Por su parte Jackson Amos Otros 24 segundos Van con Jackson de larga distancia Y consigue tres puntos 5-34 por jugar 83-74 Viene Jackson Adentro